No puedo creer esta obligación, ese maldito de Akira Toriyama, me la pasé mandándole solicitudes para que me añadieran a la serie Si, yo también mandé solicitudes, créeme, yo también quería aparecer en Dragon Ball Super para el torneo del universo 6 contra el universo 7 Pero en vez de contratarme a mi, contrataron a Frost, pero tampoco me puedo quejar, Akira Toriyama eligió a quien él quiera Pero yo me estoy esforzando demasiado, incluso tomé clases de pasión para salir de la serie Ok Broly, mira, mira, yo conozco a Goku, deja, yo me llevo bien con él, deja platico a ver si puede convencer a Akira de que salgas, si no en esta, en la siguiente No tanquilo, eh, luego nos vemos, tengo trabajo que hacer grandote, síguete comiendo tus chocoprispies Hola, ¿cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zero Veres estaba platicando con Broly de asuntos bastante rudos Broly está muy enojado, ¿saben? Muy, muy enojado, no puede creerlo, y de hecho yo tampoco lo puedo creer Porque yo muchas veces esperé ver a Broly en una historia canónica de Dragon Ball y resulta que me lo cambiaron por una mujer Bueno, Akira Toriyama está en todo su derecho, ¿no? Te ponen a una mujer Saiyajin que todos la queríamos ver y se transforma en una especie de Broly que también todos queríamos ver Así que, bueno, dos por uno, dos por uno, qué ofertón, qué ofertón nos está ofreciendo Akira Toriyama Estoy muy ansioso, hoy es sábado, hoy que estoy grabando este capítulo y probablemente lo vean hoy mismo Es sábado y quiero ver el capítulo, yo sé que hoy no toca ver a la chica Broly, ya lo sé Hoy sigue más relleno y más relleno y probablemente seguirá por mucho tiempo más Bueno, quién sabe, pero estoy muy ansioso porque ya pasan los capítulos para ver qué onda con eso Porque la verdad hay dos cosas que no entiendo Número uno, la chica Broly Número dos, Frost Que yo creía que estaba muerto, pero al parecer no, solamente andaba de parranda Y tres El payaso, ese dios de la destrucción Que yo estaba viendo, estuve leyendo en un blog Que decían que él, ese dios de la destrucción Es una parodia del Guasón O de Joker, de DC Comics Porque de hecho su ángel, de él Es una tipa que parece como Harley Quinn Entonces, no sé, son cosas extrañas Ustedes tienen que checarlo, pueden buscar ese blog Pero está muy bueno Oye, tú, Suprema Kayosama He batallado durante mucho tiempo Buscando unos huevos que no sé si se te perdieron a ti O a quién se le perdieron Pero bueno, ya están aquí sus huevitos Dígame qué es lo que procede, señora Gracias por traer otro huevo, al fin Los hemos conseguido a los cinco ¿Los hemos? ¡Los hemos, Kimo Zabi! Yo me encargué de todo Porque siempre me quitan el crédito No puede ser Siempre me quitan el crédito De mi trabajo Uno trabaja y se esfuerza tanto en esto Tú, para que me quiten mi crédito ¡No! No voy a llorar El día de hoy no Tengo que ser fuerte Fuerte por Broly Él tiene ganas de llorar De hecho, ustedes no alcanzaron a ver Porque empecé a grabar después de eso Pero yo... Broly estaba llorando Realmente, créanmelo Estaba llorando Le afectó mucho Que no lo hayan querido a él En la saga de Dragon Ball Super Ahora conozco la historia real sobre ellos Según parecen Towa los creó ¡Órale! Seguro se dio cuenta De que los huevos de Toki Toki Sirven como fuente de energía Para revivir el reino de los demonios Por suerte La gente no puede copiar los huevos de Toki Toki Sin importar todo el conocimiento científico que tengan No sé con certeza No sé con certeza Si solo descartaban Sus fracasos O si los volvían a usar Para intentar provocar el caos en la historia O sea Hacían un huevo y decían No, ¿saben qué? Este huevo no salió Dénselo al gran patriarca Y luego hacían otro y decían No, este tampoco sirvió Dénselo a Bulma Y así, ¿no? Empezaron a repartir huevos fallidos De todas formas Deben haber plantado los huevos en varias eras Y de esa forma Nacieron las grandes grietas en el espacio Deben haber creado estas grietas Y de alguna manera Distorsionaron los trozos de la historia cercanos Así se originaron estas grandes grietas en el tiempo Sí, bla, bla, bla Suprema Kayosama Explíquemelo en español, por favor Porque no entiendo cosas identificosas Ahora sabemos Que las originó Y también nos hemos encargado de los huevos Dado que ya no podemos usarlos Sería sensato deshacerte de ellos ¿Eh? ¿No te parece buena idea? Bueno Mientras estén en Ciudad Conton No afectará la historia Así que Los podemos dejar en paz Bueno Los dejaremos Además es bastante tedioso Descartarlos Muy bien No se hable más Será mejor que los guarde todos Toditos Toditos O me hago unos huevos estrellados No sé Ya después veré que hago con ellos Por las dudas Gracias De nuevo Por tu ayuda Por mi ayuda Por mi ayuda Por mi ayuda Dice que gracias por mi ayuda Yo hice todo Yo hice todo aquí Y se le ocurre decir que gracias por mi ayuda No puedo creerlo Cada vez me decepciona más señora Cada vez Cada vez me tratan peor Ahora que tengo que hacer A ver ¿Dónde estoy en primer lugar? Se supone que La historia Debe de estar por aquí La estoy viendo en el mapa ¿Qué carajos? A ver Tal vez tengo que salir Tal vez está fuera de esta puerta Pero yo veo el pergamino en el mapa El pergamino está en el mapa Y eso significa Historia Trunks ¿Tú tienes la historia? Quiero continuar con la historia Este se supone que es un nuevo capítulo De Dragon Ball Zero vs 2 Y... ¿Y la historia? Estará arriba A ver Voy a volarle Y acá no está ¿Verdad? No Acá no está definitivamente Tiene que estar adentro Pero ¿En dónde? A ver ¡Ah! Trunks Ya sabía que tú eras el ganón Tú eras el que tenía la historia ¿Verdad? Sí Me la estabas escondiendo Dame la historia Anda Quiero continuar con esto Hola La Suprema Kaiosama del Tiempo solicita tu presencia Parece que hay una historia Que nunca hemos visto Me pregunto ¿Qué diferencia tendrá con los cambios en la historia? ¿Y por qué carajos estoy hablando como Broly? No lo sé ¿Pero quieres acompañarme? ¡Claro que sí! Yo voy Trunks Tranquilo Me asusta un poquito tu voz Pero no importa Yo voy Y te acompaño Tan, 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 tan ¿Qué es lo que pudo pasar? ¿Acaso se hicieron novios? ¿Acaso se fueron de parranda con unas chicas demonio o algo así? Es más sencillo si se los muestro Miren Ok Está bien Dejaré de sacar conclusiones Y lo veré con mis propios ojos ¡Ey! ¡Tronx! ¡Déjame ver! ¡No seas gandalla! ¡No me dejó bien! Esto ya lo vimos, ¿no? Sí, ya lo vimos ¡Ah, ñeñe! Sí, esto ya lo vimos Es donde, mira, empieza a llorar Porque guarda que es más fuerte que él No, no, no No se trata de ellos Y ahí es donde se meten al agujero Ok Pero el asunto es ¿Qué pasó después de eso? Esto ya lo vimos Bueno, pero igual es para que recuerden, ¿no? Para que recuerden en dónde se quedó esta historia ¿Bien? ¡Excelente! ¡Ganaste un trofeo! ¡Se llevan súper bien! ¡Ja, ja! ¡Gané el trofeo! ¡Se llevan súper bien! ¡No! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno que se lleven súper bien! ¡Orgullo Saiyajin! A través de los años Derrota a Mira Pero lo tengo que derrotar utilizando a Bardak ¡Oh! Esto sí es un reto para mí, ¿eh? ¡Gracias, Bandai! ¡Gracias! Esto sí es un reto para mí Porque no he utilizado a Bardak ¡Jamás! ¡Jamás lo he utilizado! Así que me viene bastante bien Quiero aprender... ¡Oh! Quiero aprender a utilizarlo Tengo muy poquito ki Tengo muy poquita vida Y mira, tiene un montón Tiene un montón de vida Tiene un montón de ki Tiene de todo ¡Tiene de todo! Y a ver si... ¿Me lo puedo sonar? ¡Bien! ¡Bien! Trataré de no hacerle combos enteros Trataré de no hacerle combos enteros Si no la voy a contar ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso! De este ataque definitivo de Bardak Sí que me acuerdo, ¿eh? ¡Oh! ¡Me puedo transformar en Super Saiyajin! ¡Ni sabía! ¡Ni sabía que me podía transformar en Super Saiyajin! Pensé que por el hecho de... De... De tener a mi personaje ya a nivel 83 Bardak sería más poderoso Pero al parecer no Lo querían mantener un poco más realista, ¿no? Querían mantener esto un poco más realista ¡Uh! Se lleva Bien Lo bueno es que... Lo bueno es que mira tampoco es tan poderoso, ¿saben? ¡Uf! Bueno Claro que si se agarra pegándome así ¡Oh! ¡Me transformé! No sé ni cómo Yo no le apreté a nada Yo no le apreté a nada, de veras ¡Ya! ¡Déjame tranquilo! ¡Mira! ¿Por qué? ¿Por qué fuerzas quieres andar castrando, mono? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hácelo! ¡Atinamos! Bien Yo creo que lo voy a tener que spamear un poquito Porque me lleva mucha ventaja en vida Entonces Tengo que quitarle toda esa vida Tengo que emparejar las cosas Por ahora las tengo que emparejar ¡Bien! Así me gusta Bardak Así me gusta Ese combo sí me gustó ¡Eso! Bien Bien Desaparecí justo en el momento indicado ¡Eso es! ¡Uno más! ¡Un definitivo más! ¡Y eso! Me gusta mucho el ataque definitivo de Bardak Porque es... ¿Qué? ¡Ya no le bajé vida! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ya no le bajé vida! ¡Ya no le puedo bajar vida! ¿Por qué siempre me hacen esto? ¿Por qué? ¡Y él sí me baja a mí! ¡Claro! ¡Él sí me puede bajar vida a mí! ¿Y yo no le puedo hacer nada? ¡Pero qué carajo! ¿Cómo se...? ¿Qué hice? ¿Super Saiyajin fase 2? ¡Guau! ¡Guau! Eso sí no me lo esperaba ¡Eso sí que no me lo esperaba! Significa que voy bien El hecho... El hecho de que... De que... Se quede con la vida paralizada por un momento Significa que voy bien Es buena señal eso ¡Vamos! ¡Ataque definitivo bien! Se lo atoramos todo completo Significa que voy bien Bien, bien, bien ¡Vamos! ¡Parejos! ¡Vamos! ¡Parejos esta batalla! ¡Está reñida! ¡Está reñida! ¡Pero! ¡Uh! ¡Va bastante bien! ¡Va bastante! ¿Ya pega diferente el Bardak? No, más bien pega más rápido Parece como que pega diferente Pero pega... ¡No, no! ¡Super Guardia no! ¡No! ¿Por qué utilicé Super Guardia? Acabo de desperdiciar una barra de aquí Pensé que tenía carga máxima Pero... ¡Me equivoqué! No tiene carga máxima este mono ¡Uy! ¡No! ¡Oh! ¡Qué la fregada! ¡Uaaaa! ¡Super Saiyajin fase 3! ¡Me acabo de transformar en el Super Saiyajin 3! ¡Supasaiajin 3! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Me la aplicó! ¡Me la aplicó! No puede ser, eh ¿Podría morir por haber hecho eso? ¿Podría morir? Sí, definitivamente puedo morir No, las cosas están a punto de emparejarse Las cosas están a punto de emparejarse Bien Bien No importa, no importa cuánto te desaparezcas Mira Te acabas de quedar sin resistencia ¡Ah! Pobre idiota Se acaba de quedar sin resistencia ¡El muy baboso! ¡Y se muere! ¡Ya! ¡Uaaaa! ¡Oh! Estuvo cerca Estuvo cerca Muy cerca ¡Ándale! ¡Ay! Me tenía que hacer Me tenía que hacer eso Bien, ya Se acabó Se acaba Se acaba Eso es Bardaka Eres Eres La hostia, tío Eres la hostia 27,815 De experiencia Bueno Es una contribución para mi personaje Es una contribución para llegar al nivel 85 Y mientras, mira, flota en la inmensidad He perdido Sí Sí Desgraciadamente para ti, mira Sí Siempre me pregunté ¿Cómo se sentiría? Eso que ellos tienen Y yo no Creo que ya sé De qué se trata ¿Ah, sí? ¿Lo sabes? Pues dímelo porque yo no sé qué es ¡Dime, mira! No me dejes en suspenso Mira, ¿por qué? ¿Por qué me dejes en suspenso? Yo quería saber ¿Qué es lo que tienen ellos? Que Mira no tenía Aparte de la bondad, claro Y aparte que Ellos buscan proteger algo Y Mira, no El sol busca destruir Wow Bardak Pudo derrotar a Mira Increíble Pero se dan No, no No estás viendo la quinta dimensión Trunks Tú nada más te fijas En que Bardak derrotó a Mira No Bardak Logó transformarse Aprendió a transformarse En Super Saiyajin Fase 1 Fase 2 Y fase 3 En menos de 10 minutos ¡Eso es lo increíble! No que haya vencido a Mira No Es que es un genio nato Ese Bardak Mira ignoró las órdenes De Towa en la batalla En la batalla final En un intento Por forzar sus propios límites Parece que la pelea Con Bardak Provocó un cambio Profundo en Mira Todo bien con eso Pero ¿Qué pasará con Bardak ahora? Cuando Mira despertó Bardak ya no estaba allí Sí, pero ¿Qué significa eso? Desde que terminó la batalla Hasta que Mira volvió En sí La historia solo Desapareció Creo que el choque De superpoderes Provocó una especie De anomalía En la grieta temporal Ahm Los demás ¿Qué piensan? Los demás ¿Qué piensan Que pasó con Bardak? Oh ¿Qué piensan? Es como Dora La exploradora Mira Es como Dora La exploradora Nos pregunta a nosotros ¿Tú qué piensas Que pasó con Bardak Amiguito? Yo pienso Que desapareció Yo pienso Que está luchando En otro lugar Sí Yo creo en Bardak Yo creo en Bardak Bardak está luchando En otro lugar Lo sé Esa batalla Fue tan intensa Que no me sorprendería Que la grieta Se haya quebrado Como lo que pasó En la habitación Del tiempo Cuando Brawl Cuando Brawl Y cuando Majin Buu Estaba peleando Contra Contra Gotenks El poder era tanto Que liberó Este Majin Buu Que abrió una grieta De espacio temporal Si lo Pensamos Por ese lado Bardak pudo haber sido Absorbido y transportado A otra dimensión La cuestión es Tengo entendido Que transformarse En Super Saiyan 3 Implica un esfuerzo enorme Esa explosión De poder Repentina y violenta Pudo haber destruido Por completo ¿Puedo haberlo destruido Por completo? A ver Creo que no leí bien Son las posibilidades Seguro Bueno Si sigue vivo Tarde o temprano Nos toparemos con él Exactamente Suprema Kaiosama Exactamente Tenemos que seguir Con las investigaciones De la historia ¡Ay! ¡Vacadimashita! ¡Ay! ¡Vacadimashita! ¡Ay! ¡Vacadimashita! Gracias por tu ayuda Trunks Estuviste muy bien Ok Ok Sí Gracias Trunks Gracias Tú hiciste todo aquí Seguramente O sea Aquí Trunks no hizo nada Solo vio ¿Y a mí qué? Yo fui el que salvó El universo No puede ser Gente tan ingrata En este mundo No puede ser No puede ser que exista Gente tan ingrata Como sea Hasta aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Muchas veces Ustedes no se enteran Cada vez que subo un video Porque YouTube Tiene sus fallas Muchas fallas Diría yo Y en una de esas fallas Es que no les avisa Cuando yo subo un video Entonces Para que Estén seguros De que subí un video Pueden seguirme Por Facebook y Twitter Y allí Yo les aviso Cada vez que subo un video Incluso antes de subirlo Les digo cuál video va a salir Para que estén al pendiente Por Facebook y Twitter Aquí en la parte de abajo En la descripción Están las redes sociales Para que se den una vuelta Una vuelta por ellas Y me sigan Por Facebook y Twitter Para que se enteren De todo lo nuevo Que voy subiendo al canal Valga la redundancia ¿No? Ahora sí Yo me despido Tan 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 Y nos vemos la próxima Chao Falta esa música Yo sé que ahorita Espérame Trunks Para el próximo capítulo Le seguimos Tú tranquilo Relaja la raja Relaja la raja Patrón Trunks Patrón Trunks, Suprema Kaiosama Este Quiero hablar con usted Yo sé que usted es la de recursos humanos Y es la jefa Y es todo aquí al parecer Así que quiero hablar con usted sobre Mi trabajo, mire yo he trabajado Mucho y ustedes no me tratan como es debido Así que exijo dos cosas Un aumento de sueldo y respeto Si no voy a tener que renunciar Si me entiende, no? Si me entiende, bueno, gracias Ocarimasta Ocarimasta Así ya la veo mejor, mire Estamos de la misma estatura